¿Qué es el proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Qué es el proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Cuánto va a comenzar a tener vigencia este proyecto? Básicamente va a tener unos 60 días o por ahí el Ejecutivo puede terminar un tiempo más como para publicar la ordenanza y un poco que el vecino que tenga este tipo de vehículos se vaya ayornando a esta nueva ordenanza justamente. Así que va a ser paulatino, no tiene una cuestión de sanción de entrada, sino que más bien información, comunicarle a la población y bueno, después de pasado ese tiempo, 60, 90 días, seguramente si hay alguna infracción se van a aplicar sanciones, obviamente. El segundo proyecto presentado habla de lo que es el traslado de dos galpones. Exactamente, el segundo proyecto tenía que ver, como lo expliqué anoche, tuve una visita en Maestranza junto con el Intendente el lunes anterior y ahí surgió la cuestión de estos galpones que estaban en la planta anterior del reciclado, Santa Fe cruzando la ruta 178, Camino del Tiro Federal. Bueno, esos galpones, la idea que ya no se usan es desarmarlos y armarlos en la Maestranza. Son dos galpones, el más grande en un sector de la Maestranza, el más chico en otro y fundamentalmente es reutilizar estas estructuras, en el caso del más grande, para justamente dejar de alquilar algunos galpones que se alquilan para almacenar el producto de vehículos de infracciones de tránsito. Y el otro es para ampliar la zona de pintura de la Maestranza. Así que, bueno, ese proyecto también fue trabajado y hemos ido a visitar el lugar con Martín y con Juan Franco. Y en este caso se aprobó por mayoría de votos, por ahí la concejal Riccardi, este tipo de contrataciones directas no las vota, pero bueno, lo importante que queríamos con el Ejecutivo es que brindarle toda la información a los concejales es algo concreto y digamos que para nosotros es habitual y hay que hacerlo rápido por las cuestiones inflacionarias. Así que, por suerte, la oposición o parte de la oposición, gran parte, nos apoyó en este proyecto. Principalmente se trató también lo que es, porque el valor de lo que significa este proyecto superaba ampliamente lo que es la compra directa. Exacto. En concreto, esta ordenanza tiene que ver con una excepción a la ordenanza de compra directa. El municipio, por compra directa, puede utilizar hasta 4 millones de pesos. Este proyecto estaba cercano, prácticamente 10 millones de pesos. Entonces, el Consejo tiene que autorizarle al Ejecutivo la posibilidad de esta contratación. Y bueno, así fue, como dije antes, con el entendimiento de la mayoría de la oposición. Y bueno, así fue, como dije antes.